Gracias por continuar con nosotros, ya se encuentra en el estudio de señal informativa Augusto Chacón, director de Jalisco. ¿Cómo vamos? Y por supuesto colaborador de este espacio. Augusto, bienvenido, te escuchamos, buenos días. Edgar, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Describiré una manera de hacer de nuestros gobernantes, a ver si les parece familiar. El gobierno crea un comité para atender un asunto de la mayor importancia, solo para dejarlo morir por falta de recursos, para inhibir el avance de su misión o ignorarlo. Según The New York Times del sábado anterior, así sucede, de acuerdo con muchos líderes sociales, con el sistema anticorrupción, con el nacional, que languidece, y tal vez con el de Jalisco, que está ligeramente mejor, aunque prendido del mortal precipicio de la simulación, no con alcayatas de alpinista, sino con chinches de tapicero. El citado artículo del Times circuló intensamente el fin de semana pasado. Es una radiografía brutal de la intención del gobierno de Peña Nieto por cesar la corrupción. En la secuencia que tienen en el texto, que se puede leer en Internet, expondré los señalamientos que hacen algunos miembros del Comité de Participación Ciudadana del tal Sistema Nacional. Afirman los intentos para saber del uso que el gobierno hace de tecnología para vigilancia contra civiles, del desfalco de decenas de millones de dólares a través de universidades públicas y sobre los alegatos respecto a sobornos, práctica muy extendida para ganar contratos de construcción, han sido desbaratados. Después de nueve meses de trabajo, les han obstaculizado cada paso que dan, lo que los ha dejado incapaces de hacer los progresos más básicos. Ninguno de los 18 jueces que supuestamente se harían cargo de los casos de anticorrupción ha sido nombrado por los legisladores. El fiscal anticorrupción al que el nuevo sistema le daría poder para hacer investigaciones independientes no ha sido designado. Y a los miembros del Comité los han rutinariamente callado cuando quieren discutir los grandes casos de corrupción. Una buena parte del problema, dicen los integrantes del Comité, es que su poder está enraizado únicamente en el título de su cargo. Me han dado toda la responsabilidad, con nada de poder, dijo Jacqueline Peshart, presidenta tanto del Comité Ciudadano como del Sistema Anticorrupción Nacional. Claro, como The New York Times es un diario serio, para muchos el mejor del mundo, en el mismo texto nos presentó la otra versión, la del gobierno federal, que niega enfáticamente los argumentos y contrapone que ha apoyado completamente a los miembros del Comité y que ellos han malinterpretado su mandato. Los ciudadanos involucrados en el proceso no se supone deban investigar corrupción, dice el gobierno. En lugar de ello, están ahí para ayudar a establecer políticas públicas y para coordinar a las distintas autoridades que tienen responsabilidad legal para encauzar crímenes. A lo que ella, Jacqueline Peshart repuso, con una risa seca, dice el diario, en efecto, hay una coordinación entre quienes componen el Comité Coordinador del Sistema, son ellos contra mí. Y para rematar la postura del gobierno al respecto, la oficina de la presidencia reconoció en su respuesta que cualquier intervención ilegal de comunicaciones es mayormente vista como un tema de presión. Las leyes mexicanas, continuo, no tratan al espionaje como un crimen de corrupción, por lo que los representantes del gobierno no deben ser manejados dentro del nuevo sistema. Esta fue palabra de la presidencia de la república, que no negó el espionaje, simplemente insinuó que esa es otra historia, aunque los espiados fueran los mismos miembros del Comité Ciudadano y los promotores, por ejemplo, de la Ley 3 de 3. Al final, uno de los más conspicuos propulsores del sistema, Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, en la misma pieza periodística, declaró con énfasis suficiente para deprimirnos o para invitarnos a emigrar. Me maté tres años para alcanzar esto y está fundamentalmente roto. Bueno, quizá el sistema no está roto, está trabajando perfectamente para permitir la impunidad. Llegados a este punto, conviene recordar que lo dicho corresponde al sistema anticorrupción nacional. El de Jalisco está en otro trance, quizá solo porque nació después. No obstante, bien podemos usar lo publicado por The New York Times para evaluar el paso que por acá llevamos. El gobierno de Jalisco, en sus vertientes del legislativo y del Ejecutivo, está en plan de dejar morir al Comité de Participación Social, o sea, al sistema entero por falta de recursos. Por lo pronto, el presupuesto designado, que comenzará a fluir en 2018, parece muy poco. En tanto, en 2017, porque el Comité está en funciones desde comienzos de noviembre, no ha habido dinero público para soportar el intenso y mucho trabajo que primero desplegó la Comisión de Selección y luego los cinco integrantes del Comité. Pero no le hace. En Jalisco entendimos que el gobierno es nomás un engrane de la maquinaria del soñado sistema. Universidades, organismos empresariales y de la sociedad civil han salido al quite. ¿El gobierno ha inhibido el avance de la misión del Comité? No de manera denunciable, quizá porque, insisto, el Comité es la parte visible y actuante de un movimiento social más amplio que no ha cesado de apoyar el trabajo de sus cinco integrantes. ¿El gobierno ha ignorado al Comité? Por una parte, no. Con comedimiento ha estado en el proceso que inició con la designación de la Comisión de Selección y el posterior nombramiento de los integrantes del Comité de Participación Social. Con intensidad discursiva, en Casa Jalisco, el gobernador recibió la evaluación de perfiles que hizo el Comité para que el mandatario armara la terna que enviaría al Congreso para nombrar al fiscal especial anticorrupción. Dijo ese día que se ceñiría los resultados del trabajo y de la metodología que el Comité propuso. Pero por otra parte, en el primer hecho concreto, consecuencia de la creación del sistema anticorrupción, sí, el gobernador ignoró al Comité. Incluyó en la terna para nombrar al fiscal anticorrupción a un candidato, el notario Adrián Talamantes, que se negó a concurrir a la parte social del proceso. Quizá con el argumento de que no era legalmente mandatorio presentarse a un examen, tampoco en calidad de candidato, presentar su declaración de intereses. Con todo, y que el gobernador y su gabinete y muchos legisladores en su momento lo hicieron por su propia voluntad, sin estar condicionados por ley. El reclamo social les pareció suficientemente legítimo. Al licenciado Talamantes, no. Al cabo, apoyado por el gobernador, que hizo a un lado su palabra. Quedó en evidencia que el licenciado Talamantes estaría en la terna de cualquier forma, lo que invita a pensar que estaba predestinado al más puro estilo de la política, que en teoría cambiaríamos entre gobernantes y ciudadanos. Pero esto no tiene que ver con la capacidad del notario, quizá tenga mucha, sino con la frase célebre de uno de los ideólogos del PRI. En política, forma es fondo. Y por la forma ayer desplegada por el Ejecutivo, no hay manera de intuir el cambio de fondo, que ya es clamor. ¿Alguien sabe el número telefónico del New York Times? Muchas gracias. Bueno, pues hay que conseguir ese número telefónico y si no a través de redes sociales, porque es gravísimo lo que está ocurriendo en el caso de Jalisco. Si este señor, Adrián Talamantes, no quiso someterse a un proceso, más allá de la parte legal que luego utilizan mucho este tipo de personajes, el recurrir al amparo, a la parte jurídica. Más allá de eso, la parte moral, la parte de verse transparente ante la sociedad, porque es a final de cuentas a lo que va, ¿no? A exigir transparencia, a exigir rendición de cuentas y a evitar que exista corrupción en el gobierno. Entonces, es increíble cómo este tipo de personas puedan estar ahí. Ahora, si Adrián Talamantes llega a ser elegido, pues sería tirar a la basura prácticamente todo, en mi opinión, sobre todo porque no se está dando, digamos, todo ese proceso que tendría que ser para legitimar a un fiscal anticorrupción. Por supuesto, aquí de lo que se trata no únicamente es de elegir a los mejores, sino de poner las bases para que el Comité de Participación Social, es decir, todo el sistema de anticorrupción del Estado inicie bien. Y ese bien está directamente relacionado con la legitimidad y la participación de los ciudadanos. Y como dices, al final de cuentas, el Congreso acaba señalando al notario Adrián Talamantes como el fiscal anticorrupción. El sistema entero quedará en vilo porque esa legitimidad que era necesaria, que inclusive el gobernador propulsó con la creación de la comisión que creó para las leyes que él iba a proponer para el sistema anticorrupción, habrá, como bien dices y como dice Juan Pardinas respecto al sistema nacional, habrá sido trabajo en vano. Y es una tristeza porque muchísimas organizaciones, muchísimas personas, universidades entraron de buena fe al proceso, creyeron en la palabra empeñada tanto por los legisladores y las legisladoras en el Congreso como por el Poder Ejecutivo. Y ahora, en el primer gesto que había que dar para fundamentar sólidamente esta institución que es urgente, parece que todo fue en vano. Claro, y porque parecía, y ojalá así ocurriera, que Jalisco iba a ser diferente a lo que ocurría a nivel nacional. Con un año donde Jacqueline Peshard estuvo al frente de este Comité de Participación Ciudadana a nivel federal y que, bueno, pues pasó sin pena ni gloria. No porque ella quisiera hacerlo así, sino porque hubo un bloqueo constante al trabajo de este comité y porque tampoco a nivel federal se ha definido, digamos, todos estos cargos no se han definido que embonan en el sistema nacional anticorrupción. A mí, en lo personal, me parecería muy grave que se echara, insisto, a la basura todo este trabajo y ojalá, ojalá que la cúpula política, como bien lo dice un desplegado hoy, no se empeñe en poner a este señor porque tendríamos, yo creo, un retroceso, Augusto. Tendríamos un retroceso y nos habríamos prestado, quienes participamos en todo este proceso, a crear una instancia burocrática más que solamente validará, vuelvo a la expresión de Juan Pardinas frente a New York Times, solo validará la impunidad. Y eso es una tristeza, justamente hace una semana el gobernador decía en Jalisco, en Casa Jalisco, que teníamos un sistema de avanzada, que habíamos ido más allá que el sistema nacional y, sin embargo, al primer acto, más allá de la legislación, parece que tomamos la vuelta en U y nos regresamos un tanto. Claro, y además porque este tipo de procesos del sistema, tanto del sistema nacional como del sistema estatal, han sido complicados, sobre todo el nacional, recordarás cuando estaban las primeras discusiones de crear el sistema, cómo se negaban a que la declaración 3 de 3 fuera obligatoria, les daba miedo, les daba pavor que descubriéramos todos sus secretos financieros. Y sus intereses. Y sus intereses, por supuesto, sobre todo eso. Sí, eso a final de cuentas pasó, insisto, el gobernador, su gabinete de buena voluntad dijeron, esté o no en la ley, aquí está nuestra declaración. Y eso era un magnífico símbolo de que, al parecer, podíamos comenzar a erradicar este mal que ha inhibido el crecimiento, que ha inhibido el acceso a servicios de salud, de vivienda, de educación de mucha más alta calidad. Pero, insisto, a la primera acción que debía dar muestras de esta institucionalidad, de que estamos creando realmente un sistema que funcione, se viene abajo. Ahora la pelota está en la cancha del Congreso, aunque luce difícil, porque, insisto, como lo dije en el comentario, si el notario Talamante se puso en la terra a pesar de no haber jugado en la parte social, en la parte de legitimación del proceso, pues seguramente es porque ya está muy seguro, ya estará muy confiado en que él será elegido. Y así, el Comité de Participación Social, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, que además será presidido por uno de estos ciudadanos, pues queda entredicho y el desánimo es generalizado, sin duda. Claro. A gusto, muchas gracias. Al contrario, Edgar, como cada martes, un privilegio. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias y en el corte te ayudamos a ubicar el teléfono del New York Times. Hacemos una pausa y regresamos con más.